¡Hola chicos! Ya estoy en el año pasado El día de hoy me voy a New Orleans o New Orleans como lo conozcan a la convención de New Orleans saben que yo les digo New Orleans por la serie de The Originals porque el protagonista Klaus así le dice a New Orleans entonces como solo he visto esa serie se me ha quedado mucho pero mi novio siempre me dice no se dice es New Orleans yo pues no sé pero bueno entonces ahorita que estaba eh o sea entregando pasaportes que todo fue un caos porque es la primera vez que yo viajo a Estados Unidos sola siempre viajo con mis papas entonces mis papas se encargan de todo el papeleo y todas las cosas entonces esta vez me toca viajar a mi sola y el hombre realmente me miró como si fuera una tonta como que si yo no supiera nada y yo la verdad no si es mi primer viaje sola el chiste es que me dice a donde vas cuál es su destino final y ya iba yo a decir New Orleans y dije New Orleans y ya pero entonces ya estoy en el aeropuerto ya pasé lo pesado para mi ahorita obvio está bien lo más pesado para mi más que nada porque estoy nerviosa de que yo no he caído yo sola a ningún lado fuera del país siempre voy acompañada de mi mamá a algún lado o sea viajes nacionales si pero ahorita me voy solita al otro lado del muro y pues estoy un poquito nerviosa por la etapa de migración ya hay en mi formulario pero hay como que ciertas cositas que me me saltan de honda no sé si debo ponerlas o no las papas una tarjeta feliz en Johnny Rockets las papas más caras del mundo porque me costaban $72 pesos y pues pues si estoy aquí haciendo tiempo porque a mi buenas horas a las 8.45 y son apenas las 7 de la mañana entonces o sea ahí voy pero bueno entonces lo sigo viendo y lo sigo recortando bueno en Houston fue un caos yo pasada por aduana porque la verdad yo me como muy nerviosa y es decir lo que les digo es la primera vez que yo viajo sola a Estados Unidos es como que no estoy acostumbrada por no sé que onda generalmente o sea vengo con mis papás y entonces mis papás son los que me dicen y estoy rodeando de gente que va a la convención a la marquilla o venite a la marquilla y yo la puedo pero vean y todo y entonces ya estamos listos lo que no sé es si comer ya ven que he estado haciendo dieta pero me siento culpable de comer y aquí solo hay como que comida rápida pero tengo hambre y mi vuelo sale hasta las 2 y media entonces no sé que vaya a hacer pero bueno en mi vuelo terminé de leer y y me encantó lloré mucho pero no lloré pero también hizo tan cutesy algo que me ha gustado mucho en los libros en los libros es los contratos ya en medio de los libros saben de que hablan de que hablo me gustan mucho me gustan mucho los contratos que hay incrementado y y pues sí pues sí entonces no sé que sí y ahí tengo Little Shadow pero ahorita estoy viendo 100 porque como que quiero ver a ponerme al día que me gustaba esa serie pero no pude ver la temporada 3 y de partir de ahí me retrasé esperando que Netflix la subiera y Netflix la subió como una semana antes de que se estrenara la cuarta temporada entonces me atrasé y pues sí entonces ya casi la acabo voy en el capítulo 13 creo entonces o 12 no sé pero una de esas son 16 entonces etams o es que presencia de la cuarta como tiene la playa para que de ahí te deje al French Quarter o al barrio francés y nada más no llegue o sea, se supone que tú llegue a la calle pero donde yo quería ir voy a intentar ir otro día a ver si me da chance un medio paro de cosas como las dos de la mañana porque llegan a otras chicas de otros equipos y todo divertido y pues ahorita ya vamos son las 10 el evento que es hasta las 2 pero vamos a acompañar vamos a ir a desayunar y vamos a acompañar a todos del cuarto a a Luis Stilers y a mi sponsor entonces aquí está hola novio entonces y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.